Bueno, barrio lindo, seguimos aquí con estos partidos de las chivas contra el león, ya saben, misma técnica, no hace falta que les diga la pinche técnica que tenemos que hacer, bueno, arranca el partido y la verdad, ¿a qué hace Ronaldo Cisneros? Ese güey está contagiado, bueno, no hay pedo, bueno, viene el nene, el trantocano rápidamente, Ronaldo Cisneros, este rápido, no, 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 hay que hacer mamadas, Atención rápidamente, en sus manos, toma Rodolfo Cota, atención, un ex arquero, atención, no, 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 hay que hacer, hay que hacer mamadas, atención rápidamente, rápido, ¡ah! Ah, qué mamadas, no, pendejo, atención, uff, ese estuvo cerca, atención, viene el nene Beltrán, tocando para Brizuela, Brizuela, viene Molina, tocando rápidamente el nene, el nene, rápidamente, oh, 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 atención, viene Mier, tocando Brizuela, este partido se está volviendo emocionante, atención, rápidamente, ¡ay, qué pedo, qué pedo! Ah, se está volviendo loco, puras mamadas, dice el Parker, ¡goo, oh, 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 gol de las chivas, puta madre, como, como 20 años ya faltaba el gol, hijos de su pinche madre, una cosa que no entiendo, O sea, ¿por qué van a iniciar un pinche torneo si somos el cuarto país con más muertos? O sea, empieza el fútbol, ya empeoran, ya empeorando con esta situación, a la verga, a la verga, pinche, jugada, atención, Nick, Nick Hiller, el buey, ese buey, bueno, hay que hacer la técnica y nos vemos. Seguimos, seguimos aquí en los pinches partidos, de la verga, atención, William Tecillo, tocando a Kino, este es fácil, rápidamente, viene Ángel Mena, no rápidamente, cabezazo, ufa, a la verga, hijos de su pinche madre, yo siempre hago esta técnica porque me gusta, y además se asemeja mucho al verdadero fútbol, ah, qué pedo, qué pedo, creí que me iba a controlar el de al lado, no, no, es cierto, bueno, a la verga, viene Joel Camel, atención, atención, cabezazo, como que se la guió, pero no, como que se la guió, pero no, pero no, como que nada más se trabó, atención, bueno, es igual, no, pendejo, ah, pendejo, es un inútil, ah, chilena, nunca me salen a la verga, atención, segundo intento, pero esta vez del lado, del otro lado, atención, puede venir, atención, Joel Camel, esta es buena, dos veces, dos putas veces, y no sale, hijos de su mona, atención, bueno, ya, ya está funcionando esta parte, atención, viene el cone, rápidamente, moviendo Ronaldo Cisneros, atención, qué buena la barrida, atención, le voy a hacer como el pichi Bermúdez, atención, viene Alexis Vega, pero no, se va a acabar el pichi partido, ya se acabó, hijos de su puta madre, y, es que nada más hubo un pinche gol, y en total quedaron, uno a cero, favor, bueno, pues va, bueno, gente, muchas gracias por ver este pinche partido, la verdad es que estuvo bien vergas, y, bueno, disfruten el pinche partido, no olviden seguirme en mis Instagrams, y, adiós.